La compañera Nogales comienza a las 4 y 6 de la tarde. Sí, muchas gracias señor presidente. Yo quería empezar con una reflexión y es ¿qué hacemos cuando se propone construir un hotel en la zona marítimo terrestre? Y esto es algo que al menos no debe hacerse a la ligera y mucho menos sin la participación ciudadana. Al igual que el compañero Denis Márquez, he tenido la oportunidad de visitar la playa de Jauca y esa misma impresión de ver ese amurallamiento de la costa y que el único espacio disponible esté en peligro de ser ocupado e igualmente amurallado, excluyendo a la comunidad, pues levanta serias preocupaciones. La zona marítimo terrestre, más allá del uso y disfrute de las personas y del derecho al acceso a las playas de las personas, es un área que merece una atención y una protección especial, sobre todo en tiempos del cambio climático. Así que evaluar un permiso concedido tiene que conllevar un escrutinio mayor. Los ciudadanos, y ha sido su reclamo, no han podido ser parte de esa evaluación y lo menos que podemos hacer como cuerpo que pretende representar a la gente es investigar la situación. Así que espero que aprobemos esta resolución y le demos paso rápido para atenderla a la mayor brevedad. Esas son mis palabras, señor presidente.